Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Estoy trabajando en una serie de cuadros que son muy oscuros. Acá no hay ninguno de lo que yo mandé. Pero lo que pasa es que son producto de la pospandemia. Sí, de la pospandemia. Son del último año, del año 21, del año 22. Estoy trabajando mucho prácticamente en blanco y negro. Porque no soy ajeno a que en un lugar del mundo hay una guerra, o hay dos guerras, o hay tres. Y que explotan bombas por ahí. ¿Y yo cómo puedo estar pintando motivos, florcitas de colores, si estoy todos los días escuchando noticias de niños que se mueren, de bombas que explotan, de edificios que se caen? Y bueno, no es de un modo directo que uno pinta a través del espíritu. Uno también... ¿Es una serie? Sí, es una serie. Yo recojo toda esa información y no creas que salgo a pintar directamente. Con eso simplemente vivo la realidad. Y cuando me pongo a pintar, aplicando ese mecanismo que yo te decía de manchar y ver qué es lo que nace en el cuadro, bueno, hoy están haciendo eso. No soy yo el que decide de algún modo eso, ¿me entiendes? Sí, sí, las circunstancias te llevan a hacer eso. La realidad y las circunstancias, como tú decís, de algún modo deciden el destino de una persona. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras. A través de un programa de lealtad en donde generas puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Y allí escuchábamos a Juan Mastro Mateo, nacido en Italia, que se radicó de muy pequeño aquí en Uruguay, en Las Piedras, pero que ahora tiene su base en Guasubira, en ese bello balneario, en un taller que contaba con mucho ventanal, con mucha luz, para también inspirarse en la naturaleza que lo rodea. Una preciosa charla que tuvo con Daniela Bluth, que ustedes la pueden ver y escuchar en nuestra página web radiomundo.uy